Y abrimos nuestro informe especial de fin de semana con un tema de gran coyuntura. Buenaventura, pacífico en crisis. Serán varias entregas que inician desde hoy, donde les contaremos cómo fue viajar desde Bogotá hacia Cali y de ahí por tierra hasta llegar al puerto de Buenaventura, en donde los bloqueos y el cierre del transporte de carga ha sido frecuente y continuo. Son las seis de la mañana y tomamos en Bogotá un avión rumbo a Cali. Tras una hora de vuelo llegamos al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. De allí iremos por tierra a Buenaventura. Desde el pasado 28 de abril, las vías que conducen al más importante puerto de Colombia sobre el Pacífico se encuentran bloqueadas. Llegamos a Palmira y nos dirigimos hacia la capital del Valle, cuando nos recibe el primer bloqueo. La situación no es fácil. La presencia del ejército y los manifestantes generan un ambiente de tensión. Los soldados nos indican por dónde dirigirnos, pero a causa del bloqueo, nuestro viaje debe posponerse. En la madrugada debemos continuar nuestro recorrido y partimos hacia el puerto. Este día, el gobierno ha anunciado el desbloqueo de vías y la salida de varias caravanas humanitarias. Tomamos la vía que conduce al oeste, hacia Adagua. Nos encontramos en la vía que conduce a Cali, hacia Buenaventura. Vamos a ver los posibles bloqueos que hayan en esta vía, también cómo está la entrada y salida de camiones y cómo está el tema de abastecimiento desde este importante puerto del país. En el camino, nos cruzamos con algunas obstrucciones, todas de pobladores que pedían dinero para dejar pasar. Durante todo el recorrido fue evidente la falta de tractomulas y vehículos de carga, hasta que llegamos al municipio de Lobo Guerrero. En esta vía ya no existen peajes, todos fueron quemados. La presencia de los túneles nos acercaba cada vez más al puerto. En Cisneros, indígenas tenían un retén. Allí daban vía cada media hora a los carros particulares y cada tres horas a los vehículos de carga. Ambulancias y personas con emergencias médicas tenían pasos sin restricción. A pocos metros del bloqueo, la fuerza pública hacía presencia. El ESMAD observaba. Muchos efectivos llevaban más de un mes en ese punto. Hemos llegado a diálogos y hemos, de una u otra manera, consensuado en que somos pueblo. Y entre pueblo no es bueno lastimarnos, salen heridos ellos, salimos heridos nosotros. Luego de dialogar con los indígenas, seguimos nuestro recorrido. El olor a mar, la brisa y la sal se sentían en el ambiente. La presencia de algunos camiones y a lo lejos el puerto nos daban la bienvenida. La ciudad de Buenaventura estaba en calma de no ser por el bajo flujo de camiones entrando y saliendo. Pareciera que el paro no había tocado esta zona del Pacífico, pero las apariencias engañan. A pesar de los intentos por sacar la carga, así se ve el puerto, lleno de contenedores y con un tráfico mínimo. Para los empresarios de la ciudad la situación es cada vez más compleja. Según cálculos de la sociedad portuaria, sacar toda la carga represada podría tardar más de tres meses. Salen aproximadamente unos 300 contenedores diarios, pero no es suficiente. No es suficiente porque un solo barco que llega diariamente puede descargar mil contenedores, 800 contenedores. Dentro de estos containers hay distintos tipos de mercancías, alimentos, electrodomésticos y materias primas para las industrias de todo el país. Pero a la par de los empresarios, la ciudadanía también se ve afectada. Eso ha impulsado los precios a la una absura que inicialmente estábamos consiguiendo panales de huevo a 30 mil pesos y hasta tres cebollas caezones por 10 mil pesos. Desde el inicio del paro se han movilizado más de 20 mil vehículos, pero aún queda una vía que esconde un riesgo inminente, que no se sabe a quién está beneficiando en un Pacífico en crisis.